Entonces, los leyomíomas habíamos quedado que eran la patología orgánica más frecuente de sangrado y por eso lo estudiábamos a profundidad. Ahora vamos a estudiar endometriosis. ¿Por qué se estudia endometriosis? Bueno, al margen de las preguntas que tiene en el examen, endometriosis es una causa importante de sangrado uterino ovulatorio. O sea, es un problema ovulatorio junto con el SOP. Solo que, como ya vimos SOP, ahora toca ver endometriosis. Pero endometriosis lo vemos ensangrados, mientras que SOP lo enfocamos junto con amigueres. Entonces, rápidamente, la endometriosis, la prevalencia oscila alrededor de un 10%. Ojo, puede ser más, dependiendo la casuística. Cuanto más urbanizado es, cuanto mayor estrato socioeconómico hay, hay más endometriosis. Así que si les preguntan cuál es la causa más frecuente de infertilidad, de origen ovulatorio en la ciudad, en países desarrollados, endometriosis. No EPI, ¿ya? No EPI, sino endometriosis. ¿Ya? Ahora, la endometriosis tiene una característica clave. Responde a estrógenos, sobre todo al estradiógeno. ¿Está bien? Porque su definición es endometrio que implanta fuera de la cavidad endometriaca o cavidad uterina. Entonces, si tienes endometrio en los ligamentos, endometrio en el miometrio y endometrio en las trompas y ovario, en teoría estás hablando de endometriosis. Pero dijimos que cuando el endometrio se mete al miometrio, esa entidad se llamaba adendomiosis. O sea, se ha separado de la endometriosis como una entidad aparte por su frecuencia. Entonces, endometriosis es cualquier implantación fuera de la cavidad endometrial, pero no incluye al músculo. Tiene que ser afuera, ligamentos, trompas, ovarios. De tal forma que como el endometrio crece respondiendo a estrógenos y se atrofia por progestágenos, entonces la endometriosis, por definición, es una patología de la mujer en edad fértil. No pueden sospechar endometriosis a medida que se acercan a la menopausia y más aún a la posmenopausia. Sería absurdo. ¿Ya? Ya saben, hay que diferenciar de la endometriosis. La endometriosis es cuando el endometrio se va al miometrio. Habíamos dicho que la endometriosis es igual o más frecuente que la endometriosis. Por eso está en el PAL, como la segunda A, ¿no es cierto? Porque es frecuente. Habíamos dicho que la endometriosis es asintomático en la mayoría de casos. ¿Correcto? Y habíamos dicho que la característica principal de la endometriosis, si es que presentaba sangrado, era un útero grande y liso. Liso. Bien marcado. Ese es el dato. Y como toda PAL se opera. ¿Bien? Entonces, vamos a la clínica de la endometriosis. La clínica de la endometriosis que tienen que respetar siempre es esto. Dolor pélvico cíclico crónico. Ese es el nombre completo. Dolor pélvico. Tiene que estar en el hipogastrofosa ilíaca derecha, izquierda, por ahí. Tiene que ser cíclico porque está asociado al ciclo hormonal. Y tiene que ser un dolor progresivo. Progresivo cronificante. O sea, más de seis meses y progresivo. Que va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, este dolor aparece con dolores asociados a la regla, dismenorreas, pero luego va a pasar a dolores asociados al coito, dispareunias. Y luego puede pasar a dolores difusos en cualquier momento. Entonces, dismenorrea, dispareunia, cíclicos, crónicos, progresivos, esa es la definición de endometriosis. Así que ahí es el signo cardinal. Ahí responden la mayoría de preguntas, entendiendo el signo cardinal que es el dolor. ¿A qué se debe? A que el endometrio que está fuera de la cavidad uterina, durante los ciclos o por exposición hormonal, genera sangrados en lugares fuera de su locación normal y eso genera inflamación y eso genera el dolor. Esa es la explicación. ¿Ya? Lo segundo. El lugar más frecuente, miren la localización, el lugar más frecuente de implantación de la endometriosis son los ovarios. Cuando sumas ambos ovarios, tienes el lugar más frecuente de implantación de la endometriosis. Y cuando eso va creciendo, 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 se forma lo que ven acá es un endometrioma. Ya ese dibujito chiquito, al final es solamente referencial. Vamos a ver en ovario, el endometrioma es una masa ovárica quística, quística, porque acá ya ha contenido líquido, ¿qué es sangre? ¿Sangre de qué? Sangre de la endometriosis que ha ido creciendo, creciendo progresivamente por estímulo estrogénico. Ha ido sangrando, sangrando como cualquier endometrio y se ha ido acumulando porque en el ovario no se puede eliminar a ningún lugar esa sangre. Entonces se forma un endometrioma, ¿cómo es la ecografía un endometrioma? Tiene haces, ¿no? Tiene fibras de la coagulación que terminan haciendo fibrina y estos haces de fibrina le dan el aspecto de vidrio esmerilado. Acuérdense, vidrio esmerilado, vidrio esmerilado, ¿ya? Muy bien. Entonces, si es que yo tengo un endometrioma y empieza a comprometer el ovario, lo empieza a inflamar, lo empieza a estresar al ovario, entonces este ovario va a tener problemas en la foliculogénesis. Entonces, sus folículos van a tener un crecimiento acelerado y van a tener lo que se conoce como polimenorrea. Polimenorrea y también puede haber episodios de menorragia, ¿correcto? La polimenorrea o la menorragia son patrones de la endometriosis, pero el más importante es la polimenorrea. ¿Qué quiere decir polimenorrea? Ciclos cortos menores a 21 días. Si la fase lútea es constante, 14 días, ¿por qué tendrías ciclos cortos de menos de 21? Porque tu fase folicular es muy rápida y eso ocurre porque está habiendo inflamación ovárica que está acelerando el proceso que ayer les expliqué de foliculogénesis. Uno de los componentes, recuerdan, para que tenía el antro eran prostaglandinas, o sea, componentes que al final en inflamación desataban la ovulación. Eso es lo que ocurre. Por eso la polimenorrea es el patrón que deben buscar en una pregunta de endometriosis. Y finalmente, finalmente, la infertilidad, infertilidad, ¿correcto? Infertilidad es la consecuencia del problema ovárico, o sea, infertilidad de origen ovárico, pero también la endometriosis, el segundo lugar donde se implanta es en la trompa, en la tuba. Entonces, cuando la endometriosis hace implantación tubárica bilateral, también va a causar infertilidad tubárica. Así que dijimos que la infertilidad de la endometriosis es multifactorial, ovárica y tubárica, ovárica y tubárica, las dos, ¿ya? Ya habíamos hablado que para términos generales nos íbamos a referir a infertilidad incluyendo a la esterilidad, ¿verdad? Habíamos quedado en su entidad, ¿eh? Antes de ayer. Muy bien. Entonces, vamos al diagnóstico. Si ya tengo la clínica, la única forma de estar 100% seguro que ese tejido es endometriósico, o sea, es endometrio fuera de cavidad, no es más que la biopsia. ¿Y cómo voy a poder biopsiar una trompa, un ovario, un ligamento, un fondo de saco? Simplemente entrando por la paroscopía. Puede entrar por abordaje abdominal, pero es mucho menos cruento la paroscopía. Entonces, el gol estándar es la biopsia por la paroscopía donde el ginecólogo identifica las lesiones en quemadura de pólvora. Así se ve. Por eso les he traído acá. Entra el ginecólogo y va a ver en los ligamentos de fondo de saco, en los ligamentos cervicales, en los ligamentos anchos, alrededor de la trompa, va a ver estos puntitos en quemadura de pólvora. Son puntitos de endometrio. Bueno, si queremos preguntarnos cómo terminó el endometrio acá, es difícil. Hay teorías de una menstruación retrógrada, que la sangre empieza a pasar por la trompa, sale por la fimbria y empieza a implantar células madre, una teoría. Pero eso no me explica, por ejemplo, una implantación de endometriosis en el pulmón. Entonces hay otra teoría que es la inducción de células madre. Entonces ciertos perfiles hormonales y ciertos genes empiezan a hacer crecer células madre en cualquier tejido donde crece el tejido endometrial. Es otra opción. O la otra es la inducción nata. O sea, simplemente crecen en lugares según el estímulo estrogénico. Entonces es multifactorial. O sea, en el mismo Optuday revisen, hay múltiples teorías, pero lo reconocen que es multifactorial. Genético y la exposición hormonal. Y empiezan a crecer los focos endometriósicos. Entonces a medida que el ginecólogo va viendo más focos, más focos, va haciendo su puntaje. Estadíos unos o mínimos, ¿correcto? Tenemos pocos puntos de foco endometriósico. Estadíos dos leve, tienen más puntos. Es una gradación, esta es la más simple. Hay varias gradaciones. Pero lo que quiero que vean es esto. A medida que van apareciendo focos en el ovario, miren, un ovario, un ovario. Y acá empiezan a poner los ligamentos, los ligamentos. Acá tienes los dos ovarios y todos los ligamentos se va agravando. O sea, ¿cuál es el agravante de la endometriosis? Cuando se toman los ovarios, endometrioma, y cuando se toman los ligamentos. Y es cuando aparece, cuando tomas el ligamento, aparecen las famosas dolor a la relación sexual, las disparidades. ¿Ya? Entonces, esa es la quemadura en pólvora que tiene que biopsiarse. Entonces, la pregunta acá es, hola, ¿tengo que biopsiar al 10% de mujeres? ¿Será viable, costo-beneficio, tendrá sentido? No. Como hay tantas chicas con endometriosis, tantas chicas con endometriosis, entonces no puedes optar por esto más que a la que no le funciona el tratamiento médico. Así que el diagnóstico verdadero que se hace de la endometriosis es un diagnóstico o prueba terapéutica. Diagnóstico terapéutico, manejo empírico, prueba terapéutica, como quieras llamarlo. Ante la sospecha de dolor crónico, pélvico, cíclico, progresivo y algún trastorno menstrual o algún estado de sufertilidad, el ginecólogo arranca AINES, lo mínimo, ya habíamos dicho, ibuprofeno, mefenámico, naproxeno, que concentran bien el tejido pélvico o anticonceptivos orales combinados. Arranca los dos. Puedes de uno cambiar al otro, no importa. El AINES es sintomático y este ya es terapéutico, porque el anticonceptivo combinado oral que tiene, progesterona. Y la progesterona que hace con el endometrio, lo atrofia. Entonces, arrancamos con AINES sintomáticos y subimos anticonceptivos o viceversa, si arrancamos con anticonceptivos, podemos luego pasar AINES. Esa es la lógica acá, en el manejo médico. Pero, pero, si no responde, si no responde, el segundo, después de esta primera combinación AINES anticonceptivos, lo segundo es aumentarle la potencia de la progesterona. Dijimos, cuanto más potente es la progesterona, ¿qué pasa con el endometrio? Se atrofia, le sube la potencia de la progesterona. Es la otra opción. No mejora, no mejora, entonces sigues tratando. A ver, si es un tumor o un crecimiento estrógeno dependiente, ¿qué debo hacer si ya con progesterona que inhibe no para, caballero, a la raíz? ¿Cuál es la raíz? El estrógeno. Gastración química. Gastración química. Le doy medicamentos que bloqueen por completo la producción de estrógenos. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, GNRH. ¿Se acuerdan para qué se usaba la GNRH? A nivel central la utilizaba, ¿para qué? Para inducir la ovulación. Siempre y cuando lo de en pulsos. Empulsos. ¿Pero qué pasa si doy la GNRH en dosis continua? Silencio el eje. Eso es lo que quiero que recuerde. La GNRH, gocerelina, leuprolide, se da en pulsos para que a nivel central se induzca la ovulación. ¿Eso es lo que quiero hacer en endometriosis? No, yo no quiero esto. Lo que hago en endometriosis es, le doy en dosis continua, para inhibir o silenciar la pulsación, y sin pulsación no va a haber hormonas. Ese es el tratamiento. ¿Está? Si no funciona con GNRH, que eso se llama la inhibición central, la última opción que tienen es la castración química ovárica. Le bloquean la aromataza. ¿Se acuerdan? El bloqueo de la aromataza es con los inhibidores selectivos de la aromataza, ¿no es cierto? Como el anastrozol. El anastrozol, inhibidor de la aromataza selectivo. Es un SAI. Lo que hace es bloquear la aromatización de extraño. Anastrozol, letrosol, también puedes usar letrosol. Y en casos extremos, porque es pregunta, ha sido pregunta de examen, danasol. El danasol ya es un agonista de testosterona. O sea, ya estás yendo al otro lado. Estás queriendo inhibir la producción de estrógenos. ¿Cómo? Dándole estímulo de andrógeno. Miren el orden. Anticonceptivos, tranquilo, un poquito de progesterona para inhibir. No hace caso, central. No puedo con central, química ovárica. No puedo con química ovárica, le doy la otra hormona, la contraparte, el andrógeno. ¿Ya? Danasol. Es una opción terapéutica final. ¿Ya está? Muy bien. Si ya no responde a todo eso, lo más probable es que o se equivocaron de diagnóstico, y no era endometriosis, o es una endometriosis tan severa que hay que sacarle el útero. Por eso, solo si no responde a la castración química, el manejo es quirúrgico. Entonces, se entra en láparo, se diagnostica y ahí se trata. Por eso, quirúrgico de última línea. Se hace una electrofulguración. El ginecólogo va a decir, obviamente, estadios 1 y 2 son tratables como fármacos. ¿Ya? Por eso está acá. Incluido el endometrioma. Cuando el endometrioma es pequeño, menor a 5 centímetros, y no da clínica, puedes simplemente manejar un médico. Pero si ya está muy grande el endometrioma, o está agarrando a los dos ovarios, entonces, en este caso, sí necesitamos, o probablemente no responda al tratamiento médico, se requiere tratamiento combinado, médico y quirúrgico. Entonces, tiene dos opciones el ginecólogo. O hace electrofulguración de los focos, los destruye, o hace una histerectomía radical. Una histerectomía radical. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos repasado la endometriosis. Endometriosis.